La Asociación de Jóvenes Empresarios ha celebrado su gala tradicional para reconocer a los emprendedores de Albacete en la Casa de la Cultura José Saramago. Pretendemos al final que vaya calando esa cultura, seguir trabajando en Albacete y en la región y que con estos premios al final se dignifique los valores del empresario, del joven emprendedor. Entre todos los galardones cabe destacar el premio Joven Empresario. En esta ocasión Aje se lo ha concedido a una empresa de mensajería sostenible en bicicleta. Es un ejemplo de cómo las iniciativas medioambientales se abren hueco en el panorama empresarial. La buena salud empresarial se constata con las 915 empresas creadas en este primer trimestre, de las que 205 vienen de Albacete, con lo que la labor de Aje queda constatada. Nosotros abogamos por esta creación, por esta inversión, por esta generación de nuevas empresas. Los reconocimientos oficiales de este año recayeron sobre el humorista Ernesto Sevilla y el fotógrafo David Sánchez.